La capital boyacense vivió su octava edición de la Noche de los Museos, tradición que año tras año ha venido consolidándose como una de las jornadas favoritas de los boyacenses, contando con la participación de nuevos artistas de la región en todas sus áreas y que contribuyen en el desarrollo del turismo de la ciudad. Este año el evento tuvo como lugares especiales el Convento de Santo Domingo, la actual y renovada Estación de Policía Metropolitana y el Cementerio Central, espacios que tuvieron protagonismo por unirse por primera y segunda vez a una versión más de la Noche de los Museos y que miles de asistentes reconocieron su importancia e historia en la capital boyacense. De igual forma, otros espacios como el Museo de Historia Natural, el Herbario, el Museo de Artes, el Museo de la Medicina y la Salud, el Museo Don Juan de Vargas, la Casa del Fundador y Gustavo Rojas Pinilla abrieron sus puertas para dar a conocer sus invaluables tesoros, algunos de ellos considerados monumentos nacionales. El sonido de los tambores se tomó la plazoleta San Ignacio, las cuerdas y el jazz la calle 22 y el pasaje de Vargas, además del acompañamiento musical con Eva Cósmica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La plazoleta San Francisco y la renovada San Ignacio fueron el punto de concentración para la narración oral, la cuentería, la historia colombiana, las artes escénicas y plásticas, incluyendo las diferentes presentaciones en las calles y cafés.